Vamos a ver este video bastante breve de unas declaraciones que están fresquecitas, al menos al momento de grabar este capítulo de Donde Se Cae el Show, que las dio Luisín Jiménez en el programa El Mañanero con el Boli. Estas declaraciones que son polémicas, controversiales y contundentes duran poco más, poco menos de un minuto. Así que véanlas y volvemos con la reflexión del lugar. Ante el ataque, cuando él comenzó con lo de Freddy Beragoico, ayer agarró a Susana Gautreaux, volvió con Luis Incorporán, volvió con Freya Frank y Alápido tiene sin sitio. Y fue una locura. Aquí hay grupos conservadores que te dije que se estaban organizando para marcharte. Hay un movimiento para detener a los foques y tiene cabeza visible. Se llama Domingo Paez. Domingo Paez es la cabeza visible de un movimiento para detenerte. Y te voy a decir otra cosa ahora. No es consejo, es advertencia. Ahora van detrás de tus cervezas. En síntesis, Luisín Jiménez está revelando que las declaraciones de Domingo Paez no iban en la línea de lo que entendí en un momento X. Me parece muy convincente lo que plantea Luisín Jiménez y no tengo problemas en decir, caramba, me quedé ingenuo y me equivoqué. No era así. Es como dice Luisín Jiménez, que está revelando que Domingo Paez es la cabeza sistemática, orquestada, de ese plan contra Santiago Matías a lo foque. Pero aquí lo polémico no es que Luisín Jiménez confirme que hay un plan contra lo foque. No. Aquí lo polémico es que Luisín Jiménez está diciendo que es una familia adinerada de República Dominicana la que ha decidido ir tras la cabeza de alo foque. Porque en el momento que él dice, y esto lo revela al final, y ahora van por tu cerveza, bueno, no concebimos que una familia dueña de medios y una familia que tenga acciones en una cerveza local, que ya no es de ellos totalmente, decidan cada uno por su parte enfilar cañones hacia alo foque. No. Bueno, aquí el sentido común nos dice que es esa familia que él dice que va por su cerveza la que estaría detrás de todo esto. Y ya adentrándonos en el juego de poder, aquí viene la parte interesante. Un presidente o los políticos, ninguno, tendrá intención de volarle la cabeza mediáticamente a lo foque porque siempre van a preferir contar con su plataforma para usarla como trampolín. Desde el presidente hasta el más humilde regidor. En ese sentido, Santiago Matías está protegido. Pero hay algo. El presidente Luis Abinader, ni ningún otro mandatario o elemento influyente de poder en este país, puede impedir que una familia le dé para Santiago Matías. Y ya me queda bastante claro que eso es lo que alo foque no ha calculado. Él sabe perfectamente lo que he dicho en otras tantas ocasiones, de que el poder político de República Dominicana no le va a hacer daño alo foque. Él lo sabe. Ahora, eso no puede impedir o no va a ser obstáculo para que una familia un día X se diga, ya me jarté del muchacho este. Ya me jarté de que esté diciendo que él es el mejor. Ya nos jartamos de que esté diciendo que nosotros somos unos quedados, que somos unos envidiosos, que no toleramos que él, viniendo del caputillo, se convierta en el más importante gerente e influyente figura pública del país. Ya nos cansamos de que él se compare con Freddy Verasgoico. ¿Y por qué hago este ejercicio? Por lo siguiente. A esas familias no les quita el sueño que alo foque sea la figura más importante e influyente del país en el aspecto mediático. No les importa porque no les hace competencia más allá de los medios de comunicación en donde, a pesar de eso, ellos pueden mantener su influencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que si hay una o dos familias en contra de alo foque, no es por un asunto económico. Y es ahí donde José Martínez Brito, Ramón Tolentino, no sé si Jony Estrella opinó del tema, se equivocan. Santiago Matías a lo foque no le afecta con su liderazgo a estas familias porque en el ámbito de la comunicación eso no representa gran cosa para las mismas. Esos grandes apellidos poderosos de este país, que ustedes saben quiénes son, usan los medios de comunicación no como un asunto de negocio, sino como un asunto de influencia. Pero en el momento que Santiago Matías de manera sistemática comienza tan, tan, martillando con el tema aquel, como dicen por ahí que tanto cae la gota en la piedra hasta que le hace un hoyo, el refrán ese. Llega un día en el que se astillan y la insistencia de lo foque invade el terreno de lo personal, el terreno de lo emocional. Entonces se le coge entirria y ocurre lo peor. Ya vamos a salir de él no porque nos afecta económicamente, sino porque nos cae mal, sino porque ya no soportamos su arrogancia. En efecto, hay algo que a lo foque no ha comprendido y es evidente que le ha faltado sabiduría para eso. Él es todo eso que él pregona. Ha sido una revolución en el país, es la figura más influyente, su ascenso es admirable, es un tipo brillante, pero cuando usted tiene todas esas condiciones que él las tiene, no es necesario que usted las pregone. Usted simplemente se impone por su presencia. Usted simplemente se impone por sus logros. Cuando una figura ha llegado al sitial que él ha logrado, ya no tiene que estar jodiendo. Un buen dominicano vanagloriándose. Señor, usted es ya. Usted es. Él ha querido imitar a Alvarito con eso y él no ha comprendido por qué Alvarito hizo eso, por qué lo hizo. Lo que se conoce como las atenuantes, los factores colindantes, a lo foque es todo lo que él dice. Y todos los que están en su entorno y todos los que están en la periferia lo saben. Y los que están fuera, aunque no lo admitan también, y ya él tiene los números, y ya él tiene la facturación, lo único que usted gana con eso es ganarse a esas familias de enemigas sin necesidad. Él mismo no ha entendido que él logró ocupar ese espacio sin ganarse de entrada a esas familias de enemigas, lo cual es un logro bestial, un logro modo Dios, porque él ocupó un nicho que nadie vio. Nadie puede ahora o tiene razón para enojarse por eso, aunque le indigne, aunque le cause envidia, pero en el momento que él comienza a preconizar eso, en el momento que él comienza a vanagloriarse, a jactarse, incluso delante del propio Julio Jacín, que tuvo que decirle, tú tienes que ser humilde, se te fue la M a la cabeza, y Santiago Matías a hacer silencio. O sea, no es necesario que él haga nada de eso. Toda esa preconización, lo que ha provocado es que esta gente se ponga en contra de él, y ocurra lo que está revelando Luisín Jiménez. Hay un plan contra él, yo lo puedo creer, y acabo de decir, el presidente no está en eso, ningún político quiere que le pase nada malo a los foques, pero ningún político puede impedir que una familia afecte a los foques si se pone para él, y eso es lo que Luisín Jiménez ha revelado. Si esto se da a más, si se da a más, yo diré que, bueno, yo lo voy a sentir por él porque yo vengo de abajo también, yo vengo de abajo, yo vengo de la más extrema pobreza, yo, es de que está aquí, y sé lo que es avanzar socialmente en base al trabajo. Entonces, lo veo a él que está allá porque es una persona con una fuerza de trabajo descomunal, ustedes no se imaginan lo que trabaja los foques, tiene un cerebro privilegiado en ese sentido, pero ganarse a las familias más poderosas de República Dominicana de enemigas tan pendejamente, después de todo lo que tú has logrado y sin necesidad, viejo, porque aquí todo el mundo reconoce tu éxito, éxito, allá tú si le haces caso a los que hablan de tu forma de hablar, etcétera, en fin, o sea, por Dios, pero de verdad que si lo logran y este es el punto al que quiero llegar, si lo logran, debo decir que fue él solito a los foques Santiago Matías el que se buscó eso, porque cuando él llegó y se posicionó, los tomó a todos de sorpresa, ya lo único que quedaba era aceptar esa realidad, pero cuando tú te pones con esa vuelta a recordarles quién tú eres, óyeme, ellos no tienen por qué aguantarte eso, hijo mío, si tú quieres, compréndelo, si te da tu bendita gana. Bueno, el empresario de la comunicación más influyente de la República Dominicana actualmente hace un anuncio de que se retira, de que se retira, y tú sabes que a Santiago lo han estado comparando últimamente con Freddy Verasco y con la Influenza en los medios, yo creo que si Freddy hubiese hecho un anuncio de esa magnitud, pues hubiese causado mucha más conmoción de lo que ha causado el anuncio de Santiago Matías de que se retira, eso era mi duda, porque la gente como que no le están haciendo mucho caso a esto, pero es que me dicen que ya él anteriormente había amenazado con retirarse. Ya lo ha dicho, lo ha manifestado y no lo hace. Pero también me llama mucho la atención de que luego del problemazo este del caso del doctor Cito, ¿no? Que vuelvo y repito, creo que es un sonido que él no quería, ¿no? Obviamente. luego que pasa esto donde hay muchísimos rumores, donde él está involucrado por el asunto de que hay gente que dice que se trató de sobornar a personas para ocultar el caso de comprar del famoso millón de pesos y todo eso, que uno de los imputados dicen que gente de la plataforma encabezada por el doctor Nastra ofreció para que se inculpara, bien. Todo eso parece que ha calado mucho en la opinión pública. Luego de eso, este señor, Santiago Matías, se destapa con una serie de insultos, malas palabras, sin mucha justificación, ¿no? No, incluso dice, por ejemplo, que Luini Corporan, que fue uno de sus targets, de sus objetivos, es una persona que no, que él tiene que vivir el día entero, metió en una emisora, mientras que a él lo tratan bien, lo acicalan, va a su casa y llega en la noche y hace lo que da su maldita gana, básicamente. Pero, Luini Corporan, como bien la gente sabe y bien puede, no tiene que investigar mucho, no hay que ser gadget para eso, el inspector gadget, él retransmite en la emisora, por ejemplo, Power 103, sus programas y sus intervenciones, o sea, no es que tampoco él está cumpliendo un horario, eso la gente tiene que saberlo muy claro. Claro, él trabaja y se faja, igual que a los foques, que es un tipo que tiene una gran, que tiene un, digamos que tiene una capacidad de trabajo muy grande. Pero parece que él ya agotó esa etapa de trabajador. Exacto, ya agotó esa etapa de trabajar muchísimo, trabajar muchísimo y si se está burlando, de lo que hace el unicorporán para poder establecerse, coño, me parece un poco indigno, ¿no? Porque eso es lo que tú has hecho y por lo que la gente te reconoce y yo creo que se lo merece, ¿no? Sí, sí, a mí me parece que fueron unos insultos totalmente gratuitos, pero que mucha gente está especulando de que esto sencillamente es una estrategia de Santiago Matías para crear un sonido y que la gente se olvide un poquito del tema del doctorcito, que es un tema bastante delicado. Como de hecho, como de hecho progresivamente la gente se está olvidando de eso, porque es la mecánica, ¿no? De los, de lo que estamos hoy día, ¿no? Si antes una noticia callaba otra cosa antes de la irrupción, ¿no? De la era digital, imagínate ahora, las noticias duran mucho menos. Sí, pero parece que no, o no dio resultado o sencillamente este, este anuncio de que me retiro es para reforzar, ¿no? Más el sonido desviatorio. Sí, pareciera, si no dio, o parece, o no dio resultado y tengo que retirarme para ver si yo fuera de los medios, entonces toma otra mirada, ¿no? Podría ser, yo creo que a lo fue que, o sea, sin este caso, hace tiempo, hace tiempo él le vio replegarse de sus medios, porque ya es un empresario que no necesita este tipo de cosas, su empresa tiene su propia personalidad y no necesita eso. Según lo que dices, pudiera ser, o sea, si vamos a la narrativa de que se tratase, ¿no? De que de alguna forma está involucrado en este soborno a estas personas para que se involucren en el caso, pues, sería una, sería una posibilidad esa que dices. Ahora bien, el establishment gubernamental, el establishment político, ¿no? Con las expresiones que hizo, ¿verdad? Y la, y esos diputados, senadores, bla, bla, aconsejándole que se retracte de esas palabras que emitió y ese tipo de cosas, me parece que él es un poder muy grande para que un caso así lo sacrifique. ¿Tú crees? Estoy casi diciendo, estoy casi diciendo que no es así, pero casi, casi me atrevo a afirmar que a lo foque está por encima de bien el mal. Bueno, yo no sé, pero recuerda que, por ejemplo, hay gobiernos, no sé si este gobierno lo hace porque, no, a veces uno como que sobreestima la inteligencia de estos gobiernos y de estos políticos, no creo a veces que lleguen a tanto, ¿no? Su inteligencia no le da para tanto. Pero hay gobiernos que una forma de contrarrestar ese poder de influencia de algunos medios de comunicación o de un dueño de medios de comunicación específicos es administrar y manejar información de ese dueño de medios de comunicación. Es decir, tengo información tuya, te puedo echar una mano, te puedo echar una mano ahora, depende de ti cómo te comportes de ahora en adelante. en los gobiernos maracayos, incluyendo el dominicano, en su mayoría tienen esa actitud mostrenca de trabajar, echan mano más de la opulencia, de las tendencias básicas del dominicano porque sabemos que vivimos en un país de un nivel de educación muy bajo y somos básicos. Incluíme en el saco para que no digan que yo estoy poniéndome de altanero, somos básicos y hay dos o tres personas inteligentes y eso que tú manifiestas ¿por qué no? ¿Por qué alguien en el gobierno no ha pensado eso? Siendo esto un thriller, señores, esto no estamos afirmando nada. Bueno, pues si es así lo tienen agarrado por él. Yo. Y Tolentino salió de vacaciones. Tolentino está de vacaciones. ¿Por qué sale de vacaciones? Porque ahora es que el periodista debe, ¿verdad? En medio de la guerra. Yo creo que el gran problema, señores. No era tiempo de vacaciones, amigo. Yo creo que el gran problema de Santiago Matías que es un ejemplo. Aquí uno ha estado en contra de actitudes de Santiago Matías. Hay cosas con las que yo me he mostrado muy en desacuerdo y si yo bien podré comulgar o no con con lo que propone Santiago Matías, yo no puedo negar de dónde viene él, José Maracayo. Y ahí dicen el error que cae en gente como Domingo Páez. Que lo agarran y dicen la generación a los foques, bla, 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 bla. Mira, cuando tú dices y tú endilgas a los foques todos los males como sociedad que estamos padeciendo y de la desorientación que podrían tener jóvenes dominicanos, una gran parte de jóvenes dominicanos, y tú le haces eso a los foques, tú estás manifestando envidia. Porque el nivel de incidencia, el nivel de penetración, el nivel de liderazgo que tiene Santiago Matías es ostensible, eso no se discute. Para mí el gran problema es que de las narrativas que vende a los foques, de la forma en el manejar su modelo de negocios, una de esas narrativas se le hizo realidad. de la antigüedad, a los pobres que no se liga no se la ha grabado. Gracias por ver el video.